Vamos con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá en CNS Noticias. Bueno, la importancia de esta capacitación, hoy tenemos la posibilidad de tener información de primera mano en el tema de seguridad social en el trabajo, un tema muy importante y de mucha actualidad para todos los empresarios y para todas las empresas de la región. Un evento de relevancia regional y la importancia es que todos conozcan la obligación de la implementación del sistema de seguridad social en el trabajo y los cambios normativos que vinieron o que se implementaron para el año 2019. Uno de los aspectos más importantes es el tema del compromiso que deben tener las empresas en vigilar y estar atentas a la salud de sus trabajadores. Hoy en día, digamos que el pilar fundamental de las organizaciones es la formalidad, eso nos permite a nosotros brindarnos jurídicamente y la formalidad implica el cumplimiento de todos los estándares establecidos para la implementación de los sistemas de seguridad social en el trabajo. Yo los invito primeramente a actualizarse constantemente porque cada día salen normas, resoluciones y Colombia, nuestro país, está en un proceso de adecuación en seguridad y salud en el trabajo. Los invito a que usen la página del Ministerio de Trabajo y la de Riesgos Laborales, en el cual se encuentra allí toda la normatividad legal vigente y los proyectos pendientes por salir. ¡Suscríbete al canal!